Soy Carlos García Prado y mi cargo en Cogersa es jefe del área de Digitalización y Sistemas. Es una de las ocho áreas que forman parte de la estructura de Cogersa. Cogersa gestiona un alto volumen de residuos y dan idea del impacto que genera en la recogida y gestión de los mismos. Gran parte de esos residuos los gestionamos con medios propios y otros, como la recogida separada, lo hacemos con medios contratados. Estábamos haciendo una gestión descentralizada, donde todos los datos los teníamos dispersos por diferentes sistemas de la compañía, lo que dificultaba mucho la toma de decisiones, la gestión de la recogida y la optimización de los recursos. Pues desarrollamos una aplicación para optimizar y mejorar las rutas de recogida. Analizamos el mercado para ver qué herramientas existían en un sector como el nuestro. Vimos que las herramientas que existían en el mercado no estaban muy desarrolladas para nuestro sector, sino que iban más enfocadas a otros sectores como el de logística o gestión de flotas. Mucha de la funcionalidad que requerimos en la gestión de residuos no estaba implementada y por eso nos decantamos por la segunda opción, que era ir a por un proyecto totalmente diseñado para nosotros. En todos los proyectos tecnológicos es muy importante planificar muy bien la gestión del cambio. La formación es una pieza fundamental. Este proyecto lo hemos puesto en marcha hace cuatro años y durante este tiempo los resultados han sido muy buenos porque toda la información la tenemos desde una misma aplicación, se pueden sacar datos y optimizar cada una de las recogidas de residuos. Los beneficios que nos ha aportado esta solución han sido a todos los niveles, pues en cosas como el consumo de combustible, la organización de recursos humanos o otras muchas cuestiones implícitas en este proceso.